Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Revolución Fitness Quien habla con ustedes, Andy Cruz Hoy vamos a abordar un tema super controversial dentro de la comunidad fitness Y vamos a hablar sobre la amada y odiada trembolona Amada por unos, odiada por otros Vamos a establecer por qué Como siempre abordando los temas más importantes Beneficios, consecuencias Y por supuesto, los protocolos en los cuales lo podemos utilizar ¿Dónde se utiliza? En fases de volumen, en fases de definición ¿Qué tener en cuenta para usarla? ¿Y qué realmente poner sobre esa balanza para decidir dejarla de lado? No te vayas, antes por favor suscríbete Activa la campana de notificaciones y quédate con nosotros Este material es de máxima calidad Vamos a empezar con los dolorosos Eso que casi no nos gusta escuchar Los efectos secundarios o los riesgos que corremos al utilizar este tipo de compuesto La trembolona es un esteroide anabólico androgénico Y como todos ellos, va a tener efectos androgénicos Dentro de los cuales podemos destacar la caída del cabello Y más si tienes patología hereditaria Carga hepática Carga renal Problemas cardiovasculares Va a incrementar el colesterol negativo o colesterol malo en sangre También puede suprimir el eje hormonal Y a la trembolona se le atribuyen dos cosas en particular Una, la pérdida de la libido Bastante fuerte, bastante notorio Y otra, es un problema ¿Cómo les digo? Psicológico Una carga psicológica muy fuerte Un problema que vamos a tocarlo más adelante Que está dentro de las cosas Que hace que sea un compuesto odiado Por gran parte de la comunidad Y no es, digamos que, simplemente en uno o dos pacientes o usuarios Sino realmente en muchos Los que evidencian este tipo de cosas con la trembolona Entonces hay que tener en cuenta estos efectos secundarios Estos riesgos Si estamos dispuestos a correrlos de acuerdo a esos beneficios Entonces, vamos a seguir con el tema Ya saben Efectos secundarios siempre se deben tener en cuenta Y probablemente debe ser lo primero que debes analizar Antes de tomar una decisión de si usar o no usar este tipo de compuesto Espero que muchos de los entusiastas ya con lo anterior hayan salido Y ahora si vamos con lo que muchos quieren escuchar Y lo que hace que realmente la mayoría se olviden de efectos secundarios y de riesgos Los beneficios ¿Qué te aporta la trembolona? La trembolona es un esteroide demasiado potente Muy fuerte Digamos que en comparación con otros El poder anabólico es demasiado alto Entre 3-4 veces más Lo cual quiere decir que vas a sintetizar proteína mucho más rápido Las ganancias musculares van a ser magras Y van a ser súper súper fuertes Entonces, esto hace que dentro de los beneficios Pues sea el boom Es algo demasiado grande Demasiado fuerte Demasiado bueno Por decirlo de alguna manera Y olvidamos todos los efectos secundarios De los riesgos que trae el uso de este compuesto Mayor recuperación Mayor resistencia La potencia se eleva de una manera increíble La calidad muscular es impresionante Las ganancias musculares como tal son impresionantes Tiene un poder anticatabólico brutal Y quizás es por eso que es tan amada A nivel culturista A nivel profesional No a nivel recreativo Recuerden que acá La mayoría O todos los dedos acá Son elaborados Para nivel recreativo El nivel competitivo Ya es otro cuento muy distinto Pero Hombre, podemos hablar de ello Y ellos aman la trembolona Independientemente Cómo se sientan Porque a ellos no les importa Prácticamente cómo se sientan A la gran mayoría Me perdonan algunos Si de pronto Opinan en lo contrario Que son competidores Porque ellos van Es por resultados Ellos van Es por subirse a la tarima Por ganarse La competencia A ellos El estrés metabólico El estrés psicológico El estrés del cuerpo No Digamos que ellos pueden Con eso Son unos gladiadores Son unas máquinas Definitivamente Y los admiro muchachos Son muy brutales Ustedes Pero entonces acá A nivel recreativo Si es complejo Esa parte Si es complejo Porque a nosotros Si nos interesa O a muchos Les interesa Cómo se sienten Y la trembolona La trembolona A pesar de todas Esas cosas positivas Que tiene Pues genera Un estrés psicológico Bastante amplio Y cuando hablamos De que Listo Bloquea O se disminuye La libido O lo elimina Pues uno diría No pues que muchos Lo hacen Pero es que estamos Hablando de un contexto Donde estamos utilizando Una base de testosterona O sea no debería Perderse la libido sexual Pero la trembo Es tan potente Que también La puede bajar Las ganas No la potencia No estamos hablando De la potencia Estamos hablando De las ganas De la libido Entonces la trembo Si bien es cierto Tiene unos beneficios Impresionantes Unas ganancias brutales Pues Hay que analizarlo muy bien Y hay que realmente Estudiar Y poner sobre esa balanza Que es lo que queremos Vale la pena Realmente usar Trembolona A nivel Recreativo Y ya poniéndonos Más serios La pregunta Es en serio De verdad De verdad Vale la pena Esos resultados Porque es a nivel Recreativo Señores Chicos Es para ir a playa Es para vernos bien Entonces Meternos a esa parte Por ejemplo De estar Deprimidos De estar ansiosos De estar irritables De estar con un puto genio A reventar todo el tiempo Pues es muy complejo Listo Sí obviamente Porque es que La trembolo por todos lados Tiene beneficio En cuanto a lo estético Y a lo visual Te genera una vascularidad Impresionante Y eso te va a hacer ver Más definido Sí Claro Te ves mejor Pero realmente Te sientes mejor Entonces no aguanta Para mí En mi opinión personal No aguanta Si yo voy a utilizar Un compuesto Yo quiero verme bien Pero quiero sentirme bien Yo no voy a competir Yo no me voy a subir A una tarima Entonces yo no hago nada Utilizando un compuesto Que me va a hacer sentir Del putas mal No aguanta Pero Al final es una decisión Personal chicos Y eso depende de ustedes Si ustedes Quieren correr el riesgo Quieren someterse En ese estrés Psicológico Porque realmente Es bastante fuerte Muchos usuarios Evidencian que La trembolona Lo hace sentir Muy muy mal Lo hace sentir celosos Lo hace sentir irritables El genio cambia De un momento para otro Entonces Evalúen Muy buenos resultados Amada entre competidores Pero odiada Entre los recreativos Los usuarios recreativos ¿Por qué? Porque el usuario recreativo No está dispuesto A pagar ese precio Para verse bien El competidor Es otro cuento Estos manes Son unos gladiadores Unas máquinas De esta vuelta Ténganlo en cuenta Ahora Demos Un par de protocolos De uso Vamos a hablar De un protocolo De uso En volumen La trembo Se puede utilizar En volumen O en definición Para depender De quien acompaña Y va a depender De la alimentación Y del plan De entrenamiento Pero la puede utilizar Tanto en definición Como en volumen Perfectamente Es súper Súper versátil Entonces vamos a hablar Primero de volumen Podemos mezclar Un enantato De testosterona Podemos ir con un deca Y podemos ir con una trembo Eso va a dar Unas ganancias musculares Impresionantes Va a crecer mucho Al inicio del ciclo Puedes meter Un anadrol Un día anabol Durante 3 4 semanas Y listo Lo suspendes Las dosis Dosis mínimas Efectivas No nos vamos A dosis más elevadas No tiene sentido No van a ir a competir Chicos No van a ir a competir No sean así No abusen Más no es mejor Al contrario En esas dosis elevadas Es donde vienen Los efectos secundarios Súper desagradables Entonces no vale la pena Ahora hablemos De un protocolo De definición Un protocolo Bien estético Bien apretado Perfectamente Podemos utilizar Un propionato De testosterona Un masteron Y la tremoruna Eso va a ser Y pues Como mural De arrastre Al inicio Podemos utilizar Winstroll Y va a ser igual 4 semanas De winstroll Esos protocolos De definición 6 semanas 8 semanas Máximo Y va a ser brutal Los resultados Son impresionantes Impresionantes Muy buenas dosis En cuanto a dosis mínimas Efectivas No excederse Obviamente Pilas Chicos Pilas La suplementación Básica Completa Los protectores Los reguladores Multivitamínicos Todo Todo Y Si en alguna De las aplicaciones En alguna Cuando te pones la trembo Te da un ataque De tos Impresionante No entres en pánico Suele ser normal Muchas veces Cuando cogemos Un vasito sanguíneo Cuando cogemos Como se dice Coloquialmente Le dimos en la vena Pues va a dar Un efecto de tos Incluso es conocido Como la tos trembo Entonces No te desesperes Tranquilízate Tranquilo Respira Yo sé que se siente Como que te va a tapar Las vías respiratorias Y es inevitable toser Pero van a ser unos segundos 40, 50, 60 segundos Nada Ya sabes Nada de entrar en pánico Nada de salir a pedir auxilio A llamar A los bomberos A las ambulancias Pilas Es normal Entonces Eso es todo amigos El tema de la trembo Si tienes preguntas Las dejas acá abajo Con muchísimo gusto Cuando tenga tiempo Que casi es siempre Porque yo saco el tiempo Para ustedes Pues los voy a responder En la medida Que tenga ese conocimiento Si no Lo investigamos Y vemos Cómo le damos respuesta A sus inquietudes Ya saben Soy Andy Cruz Esto es Revolución Fitness Y Suscríbase Que vamos a seguir Subiendo contenido Vienen cosas Más grandes Para nuestro canal Ya somos más de 6 mil Suscriptores Ya nos habilitaron Los superchaps Las opciones De abrir un grupo Una comunidad Como tal Voy a parametrizarlas Esta semana Y vamos a ver Cómo manejamos Esa parte Un abrazo Para todos En la buena